Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damaris Rendón, soy productora y ahora distribuidora de cine acá en la provincia de Mendoza. Bueno, les quería contar un poquito sobre la última resolución del Inca que se hizo, que afecta gravemente a nuestra industria local y a la industria nacional en general. Una de las cosas que tiene esta resolución es que achica la cantidad de porcentaje que se dan a las películas nacionales para su fomento. Antes de ese fondo del Inca, que es un fondo propio autártico, digamos, que tiene el Instituto de Cine, que no pertenece al Tesoro Nacional, sino a los mismos impuestos sobre la industria, sobre el cine, ese fondo antes del 50% se destinaba al fomento. Ahora lo han achicado al 20%. Después también hay un 20% destinado al funcionamiento del Inca y hay un 60% que todavía no dicen a qué, lo cual obviamente da muchas sospechas, sobre todo por las declaraciones públicas de Nación, de una intencionalidad de cerrar el Instituto, de que no haya este tipo de fomento acompañado con un montón de mentiras alrededor de esta industria que obviamente hace que la sociedad empiece a pensar que estos fondos van para los niños del Chaco, como dijo Eran en un momento, cuando al contrario, digo, es una industria que tiene un poder económico propio. Entonces, bueno, eso es una de las grandes preocupaciones que tenemos como sector audiovisual sobre el fomento del Instituto. Y otra de las cosas que también preocupa mucho es la quita de la cuota de pantalla. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es la cuota de pantalla? Es un porcentaje de películas que se tienen que proyectar en los cines comerciales que tienen que tener nacionalidad argentina. Entonces, el Estado garantiza que se pueda exhibir nuestro cine y que haya acceso a nuestra cultura en las salas comerciales. Esto, si bien, digo, no hay que serse los distraídos, no era algo que funcionaba al 100% y las salas comerciales costaba horrores que te programen, sí era una intención de que tiene que por lo menos sonarle en el subconsciente de estos programadores que era importante dar un espacio al cine argentino. Bueno, ahora, si eso se quita, ya no hay espacio para nuestra cultura, para nuestro cine. También una de las cosas que comentábamos es que las películas mendocinas que se han filmado acá en la provincia, muchas, digo, no fueron tenidas en cuenta en esta cuota, o sea, siempre encontramos y encontraron su sector, su distribución alternativa. Digo, gran parte de esas pelis siempre tienen espacio en el cine universidad. Digo, está el cine imperial Maipú, hay otras salas en las provincias como el cine Maitén en Malargue, digo, que encuentran esos espacios. Pero hay lugares que no tienen salas, que no tienen cines. Así que, bueno, estamos ahí con el desafío de una distribución provincial fuerte. Digo, muchas de las pelis también. Es como que estrenaron en Mendoza significa estrenaron en la ciudad, en la capital y ya. Y, bueno, nosotros estamos pensando un poco la posibilidad de llegar a cada rincón de la provincia con nuestro cine porque nos damos cuenta que cuando llega a la pantalla y cuando la gente se encuentra con la película sucede algo mágico que despierta un, no esperaba esto, ¿no? Y es re loco porque, claro, lo que nos falta es poder llegar al público. Cuando logramos eso es maravilloso y la gente se va como enriquecida con la experiencia de ver una película. En este contexto que la verdad que es bastante duro, difícil para los productores de cine, realizadores técnicos en general, los trabajadores del audiovisual, tratando de no ver, o sea, si bien el estado es tremendo, digamos, en el que estamos, sí seguimos sosteniendo el cine federal, seguimos sosteniendo el cine nacional, nosotros acá desde Mendoza impulsando y haciendo cine y no vamos a dejar de hacerlo. No va a haber algo que nos frene a contar nuestras historias y a que nuestros personajes estén en la pantalla. Así que, bueno, gracias por acompañar.